Hola, hola, bienvenidos a otro video más aquí al canal, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, como siempre les comento, ya esta manta que está aquí en la mesa ya está terminada, cada una de las puntadas está en el canal, ya es un proyecto terminado más aquí en el canal y vamos a proseguir haciendo otra servilleta más que va a ser nuestro nuevo proyecto que vamos a iniciar para estos días que es este nuevo proyecto que es algo como temática de ahora de febrero que dice con unas letras que dice no dejaré de amarte, algo muy 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 romántico y para empezar les voy a comentar que estos colibrís y las flores que están casi todo está pequeño no está muy grande para que lo alcancen a ver, ahí tengo ahí alcance a agarrar una regla para que vean muy bien que son medidas chiquitas, son como para este... más aquí en este proyecto lo que más está grande son las letras, lo demás está chiquito por ejemplo esta flor que está aquí abajo mide como 10 centímetros de punta hasta... de punta de arriba hasta la parte de abajo, no está muy grande, cada una de las filitas son pequeñas entonces vamos a tratar de hacer puntadas fáciles lo que va a llevar esta servilleta que vamos a realizar disculpen si me escuchan un poco rara de la voz pero estoy un poquito enfermita de la garganta pero aparte de eso estamos bien bueno este como les comento vamos a iniciar con lo que es las palabras que voy a iniciar con la parte de acá abajo para mostrárselos nada más la parte de ahorita que vamos a realizar para esta yo quería utilizar algo que se viera muy bien a lo lejos que resaltara entonces yo voy a utilizar estos dos tonos, tono morado para la parte de afuera y el tono rosado este fuertecito para la parte de adentro bueno vamos a empezar realizando de una sola hebra todo lo que es la parte azul de nuestra letra que está la parte de afuera vamos a hacer punto atrás que ustedes ya saben cuál es el punto atrás pero de todos modos se los repito para las que apenas acaban de venir a este canal que no saben cuál es el punto atrás pero es un punto muy simple vamos a hacer una línea vertical dependiendo nuestra figura ya luego salimos un poco adelante dejando un leve espacio y volvemos a pinchar donde realizamos nuestra línea vertical anterior y así lo vamos a ir haciendo salimos antes y regresamos a la parte de atrás por eso le llamo punta atrás y es súper fácil todo esto lo vamos a ir bordeando en todas las letras todas las letras desde allá arriba hasta la parte de abajo de la letra que dice no dejaré de amarte algo muy bonito y voy a iniciar con esta letra que es la A y lo voy a ir bordeando con punta atrás alrededor de nuestra línea azul que tenemos yo lo que hago para que no se vea la línea azul salgo un poquito después de la línea azul para que como yo me toca rellenar la parte de adentro a rellenar se tape la parte azul para que no salga mucho hacia afuera porque si lo hago en un mero azul a veces se nota, se alcanza a notar en nuestro bordado la parte azul de nuestra impresión y no me gusta como se ve a veces entonces ya que lo tengamos todo hecho así ya ven como lo dejé voy a acercar un poco más la cámara para realizar lo que es el punto rococo el punto rococo ya lo hemos utilizado mucho aquí en este canal lo voy a utilizar para rellenar nuestras letras y le va a dar un tono un poco grueso, un poco salido y le va a dar un tono muy bonito con este color rosado y se va a ver muy bien yo me gustó como queda al final la verdad si quédese en todo el video para que vean o si gustan adelantarle no importa pero si quieren ver el proyecto terminado la letra está hasta la parte final de nuestro videito y quedó súper bonito bueno para el punto rococo lo que vamos a hacer con una sola hebra igual porque como son letras pequeñas de una hebra vamos a salir en la parte de arriba vamos a hacer un... vamos a pinchar un poco más abajo y salimos al lado o ya sea al lado o ahí mismo donde metimos, donde salimos hoy ya que tengamos nuestra aguja así no la vamos a cruzar totalmente sino nada más vamos a tenerlo ahí sostenido y vamos a ir dando vueltas sobre nuestra aguja una, dos, tres las veces que ustedes crean necesaria para realizar el punto rococo yo voy a hacer seis, siete veces y sin jalar mucho sin apretar mucho con nuestra mano vamos a cruzar todo siempre teniendo agarrado el punto rococo y ya con nuestra aguja, nuestro dedo vamos a empujar esto para que quede apretadito y se realice el punto rococo ya fijamos aquí mismo y volvemos a salir otra vez para realizar lo mismo y así vamos a ir rellenando toda nuestra letrita con punto rococo como ven aquí arriba que ya tengo una de ejemplo ya vieron como lo fui rellenando con punto rococo y como va quedando y el tono que le utilizamos el moradito para la parte de afuera de nuestra letra quedó súper bien y le da un diferente colorcito hay un tono muy bonito entre los dos tonos de color que elegimos vamos a hacer otro punto rococo aquí ya ustedes van viendo los tamaños que van haciendo los puntos rococo más largos, más cortitos, más anchos la anchura del punto rococo lo podemos hacer más ancho, más chiquito cuando estemos metiendo aquí nuestras vueltas le podemos dar más suelta al hilo y quedaría más ancho y si lo apretamos un poco más las vueltas quedarían más delgadas así iríamos intercalando la anchura de nuestro punto rococo y ya lo largo sería ahí donde vamos a hacer el punto rococo cuánto vamos a agarrar de largo o algo más largo o algo más cortito te invito a suscribirte al canal activar la campanita para que yo te notifique cada vez que subo un videito nuevo deja tu like deja tu comentario y si eres nuevo por aquí en este canal te invitamos a suscribirte para no perderte ni un videito hay videos también tengo videos muy bonitos aquí en el canal lo puedes ir a buscar o como siempre les comento dejo los enlaces arriba de cada uno de los videitos ahí van apareciendo cuando vean mis videos y así vamos a ir haciendo los puntos rococo aquí vamos a seguir llenando toda nuestra letra y hasta terminarla toda bueno aquí no la he terminado toda pero quería yo proseguir haciendo el siguiente paso miren como va quedando nuestras letras no dejaré de amarte ya voy terminando apenas no dejaré este si es un poco más difícil porque vamos a ir acomodando los puntos rococo pero queda súper bonito al final bueno vamos a hacer lo que es esta flor que tenemos aquí y lo que son esos tallos esas ramitas que ven ahí la flor lo vamos a utilizar de este colorcito como un rosado palo y ya ven que las hojitas que se ven ahí lo vamos a hacer de verde ya ven que es el color más común para las hojitas esas pequeñas bueno para esta tira que vamos a hacer aquí yo lo que utilicé es este el punto cadena con dos hebras salimos dos hebras de un lado pinchamos no antes de llegar un poquito después de llegar a donde salimos y vamos a cruzar nuestra aguja en medio de nuestras dos hebras y jalamos realizando el punto cadena y volvemos a realizar el mismo patrón que realizamos pinchamos en medio sin cruzar nuestra aguja cruzamos la mitad de nuestra hebra y jalamos otra vez y así lo vamos a estar haciendo por toda nuestra ramita y para lo que es esas hojitas chiquitas que ven ahí yo realicé este punto relleno un punto relleno para todo lo que es esa parte de las hojitas pequeñas nada más fui rellenando con este mismo color que están viendo que estoy haciendo el punto atrás con ese mismo color rellenamos el punto cadena bueno es el momento para los saluditos de este videíto el saludo todo este videíto y muchas gracias por estar aquí cada uno de los videos es para nuestra amiguita gloria cardona y Alicia López y también un saludito especial para nuestra amiguita que nos comentaron en el video anterior y en algunos otros videítos y también saluditos para nuestra amiga bordados maravilla así aparece bueno este muchas gracias por estar aquí en cada uno de nuestros videítos y gracias por todo su apoyo bueno si quieres algún saludito tú solo comenta en la parte de abajo y yo te mandaré un saludito en el próximo video ya será un saludito especial como los que acabo de enviar bueno como les comentaba yo en el bordado este nomás los fui haciendo en relleno para terminar su la hojita toda rellenita para terminar su forma así lo fui haciendo como lo ven en el video y vamos a seguir con lo que es terminando de hacer esta hojita pequeñita y ya luego vamos a hacer lo que es la flor que ahorita se los voy a mostrar ya terminaremos de hacer esto mismo por todas nuestras hojitas ya que lo tengamos hecho seguimos haciendo lo que es la flor para la flor yo quería utilizar esta puntadita que están viendo aquí es un punto francés con un punto festón que ya ven que el punto festón viene como me gusta utilizarlo bueno aquí vamos a hacer el punto festón primero saldremos por la parte del medio de nuestra flor y volveríamos a hacer otra puntadita al lado insertamos nuestra aguja saldremos arribita en nuestra figura que estamos realizando ya yo que estoy realizando una flor saldremos ahí donde estaría nuestra flor en la parte de arriba ya cruzamos nuestra aguja cruzando ya nuestra aguja ahí se va a hacer el nudito y va a quedar así nuestro punto festón y ya ahí donde lo tengamos no vayamos a fijar en ningún lado ahí mismo vamos a agarrar con nuestra mano nuestra aguja para ir entre este ir este enredando como el punto rococó nuestra aguja nuestro hilo yo lo voy a hacer tres o cuatro veces nada más para no hacer un punto francés muy este gordito sino uno chiquito porque están chiquitas nuestras flores y ya que tengamos las vueltas vamos a ahora sí fijar ahí donde salió nuestra nuestro hilo ahorita y ya jalamos totalmente sin soltar nuestro hilo y ahí quedaría nuestro punto rococó rococó nuestro punto francés disculpen ya vamos a hacer en cada una vamos a hacer otra otra otro punto festón hasta llenar todo nuestra flor con estas mini puntadas que estamos realizando volvemos a hacer otro punto festón y otro punto francés arribita volvemos a repetir otra vez lo mismo pinchamos salimos arribita ya que salgamos aquí cruzamos nuestro hilo y jalamos para realizar la puntada acomodamos bien jalamos y aquí arribita vamos a volver a agarrar otra vez nuestra aguja para ir cruzando uno dos tres veces ya eso dependiendo de ustedes cuánto tamaño quieren su puntada francesa su punto francés este ya vamos a utilizar las vueltas que tú creas posible y aquí damos tres vueltas y fijamos otra vez ahí mismo arribita donde salimos y ahí se va y hacemos nuestros puntos franceses en cada una de nuestras puntadas hasta rellenar toda nuestra florecita con esta misma puntada ya aquí serían también su detalle de ustedes si lo quieren más rellenadito lo vamos a ir dejando más junto así como ahorita o si lo quieren más suelto van a ir dejando más separación entre puntadas que vamos haciendo entre puntadas y puntadas bueno aquí como ven yo les estoy mostrando que no todos somos perfectos también yo tengo a veces se me complica para hacer las puntadas y mostrárselas a ustedes por ejemplo estos que fui haciendo al principio que se los fui mostrando quedaron muy sueltos y ya ven que los de abajo los que ya hice fuera de cámara quedaron más mejor las puntadas francesas por lo mismo que a veces tengo que estar aquí luchando entre agarrando nuestro aro para que ustedes vean bien la puntada y por eso no hay que desesperarse siempre vamos a poder hacer cada una de las puntadas que les enseño con paciencia como ven mi flor de en medio le fui dejando una más la más aparación para que quedara diferente a las otras que hice en la parte de al lado y así quedaría mis letras con este como bordecito salidito del punto rococo y espero que les haya gustado esta puntada fueron varias puntadas que les mostré haciendo en cada uno de los detalles espero que les haya gustado muchas gracias por estar aquí bueno te espero ver en un próximo video y como siempre te digo bye bye hasta luego chau